Mago Licea, mujer de palabra y resultados. Durante el periodo de gestión en el Congreso de la Unión, Mago Licea trabajó para responder de manera decidida y responsable a las inquietudes de los repecos y la afectación que consigo traería la aprobación de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal. Quiero agradecerle infinitamente a la diputada Margarita que ha estado con nosotros en esta lucha en contra del RIG. Y además, ella ha tenido el valor que muchos diputados no han tenido. Es un gran ser humano, que Dios la bendiga siempre y ojalá que contáramos con muchos diputados como ella. Mago Licea ejerció su labor legislativa bajo los valores de la honestidad, la honradez, la responsabilidad, el respeto y el constante intento por imprimir calidad humana a toda actividad emprendida. Mago Licea, mi diputada. Distrito 19 local. Más cerca de ti.